Totalmente de acuerdo con que existe un fiscal autónomo a nivel nacional y en todas las entidades. Es una tendencia que se está dando a nivel nacional. Ustedes saben que es un tema que está precisamente o ha estado en la Cámara de Diputados y creo que en los estados también debe haber un fiscal autónomo. Es muy importante para la integración de los expedientes, etc. Esto va a hacer que la ciudadanía tenga mucha más confianza en la instancia de procuración de justicia que es precisamente la fiscalía. Lo comento como el fiscal. Es muy importante que tengamos un fiscal autónomo. Precisamente basado en esa experiencia de que fue fiscal, ¿es cierto lo que dicen los empresarios que ustedes o los fiscales dependen completamente del Ejecutivo? ¿No tienen autonomía de ningún tipo? Bueno, recordemos que formamos parte en su momento o el fiscal forma parte del Gabinete.